Buenos días. En la reunión de la Comisión Permanente hemos hablado sobre todo del acuerdo que hemos alcanzado con el Grupo Popular, con el Gobierno, para defender conjuntamente los intereses de España en el próximo Consejo Europeo y en los meses que vendrán después dentro de la Unión Europea. Un acuerdo que, como saben, se ha plasmado en la presentación de una proposición no de ley que se votará en el Congreso el próximo día 26 y que está abierta en este momento al diálogo y a las aportaciones del resto de grupos parlamentarios. En ello estamos. Espero que ningún grupo de los que están de acuerdo con el fondo de esta proposición no de ley se quede al margen. Espero que así sea y lo vamos a intentar hasta el final. El acuerdo entre los dos partidos mayoritarios era indispensable y ahora estamos haciendo este esfuerzo de seguir sumando apoyos. Como saben, la posición del Partido Socialista, el Grupo Socialista era inicialmente que se convocara un pleno extraordinario para debatir la posición de España ante este importante Consejo, pero eso no fue posible, el Grupo Popular no estuvo de acuerdo y por eso hemos trabajado finalmente en una proposición de ley, no de ley. Este es un acuerdo para que España gane en Europa y para que se pongan en marcha las políticas que nosotros venimos defendiendo desde hace mucho tiempo y que hace fundamentalmente al empleo juvenil, al crédito para las pymes, creemos que todo eso irá consiguiendo un cambio en la orientación de la política económica de la Unión, ya que todos somos conscientes de que una gran parte de la salida de España de esta crisis se juega en la Unión Europea y que cuanto más fuerte sea la posición española en el Consejo, cuanto más respaldo tenga esta posición, más posibilidades tenemos de pesar en la decisión que finalmente se adopte. Después de casi un año y medio, la derecha europea ha empezado a virar, ha empezado a comprender que las políticas de austeridad a palo seco son un fracaso y que estas políticas están prolongando la recesión en Europa y además está fracturando gravemente a la Europa del Norte y a la Europa del Sur. Por eso creemos que es el momento de hacer este importante esfuerzo, que no solo beneficiará a la salida de España de la crisis y de otros países gravemente endeudados, sino que también favorecerá el futuro de la propia Unión Europea. Nosotros pensamos que la parálisis en la que la Unión Europea se ha instalado compromete seriamente la propia integración europea. Bueno, la derecha europea ha tardado en comprenderlo, pero parece que empieza a girar y empieza a girar porque la realidad finalmente siempre acaba imponiéndose. Eso le abre una oportunidad a España y nosotros creemos que hay que aprovechar esa oportunidad. El interés de España está ligado al cambio de la política económica europea, ese cambio ha empezado a apuntarse y creemos que hay que ir con toda la energía a impulsarlo y a acelerarlo. Por eso necesitamos alianzas externas e internas y se verá en el Consejo Europeo que los dos principales aliados de España, de la posición que España va a defender en el Consejo, son precisamente Francia e Italia, ambos países con gobiernos socialdemócratas. En la medida en que este acuerdo fortalece a España y en la medida en que este acuerdo representa, refleja lo que ha sido la política defendida por el Partido Socialista, tanto en España como en el resto de Europa, nos sentimos cómodos defendiendo este acuerdo. En realidad lo que el Partido Socialista está haciendo se puede resumir de forma muy sencilla. Nosotros colaboramos con el Gobierno cuando compartimos con el Gobierno los objetivos y las políticas. Eso es lo que está empezando a pasar en el espacio de la Unión Europea. Compartimos los objetivos y empezamos a compartir las políticas. En el caso de la Unión Europea es el Partido Popular el que ha ido viniendo a nuestras posiciones. En otras cuestiones podemos coincidir con los objetivos, pero no con las políticas. Puede ser el caso de la estrategia de salida de la crisis. Claro, compartimos el objetivo de salida de la crisis, pero no compartimos en absoluto los instrumentos, las políticas que el PP pone en marcha para la salida de la crisis. Y también puede darse la circunstancia de que no coincidamos ni en los objetivos ni en las políticas. Es más, que estemos radicalmente en contra de los objetivos y de las políticas. Y ahí confrontamos directamente con el Gobierno. Esta tercera opción es la que hace a casi todo lo que tiene que ver con la igualdad, con las políticas sociales y con los derechos de los trabajadores. Es el caso paradigmático de la educación. Para nosotros el objetivo del Partido Popular está clarísimo. El objetivo del Partido Popular con esta ley de educación es restablecer el clasismo en la educación. Todas y cada una de las medidas que ha adoptado el señor BERT y el Partido Popular tienen un rasgo en común, que es recuperar los privilegios de clase que tuvo en el pasado nuestro sistema educativo. Hacer la vida más fácil a los estudiantes con más recursos y sembrar de obstáculos el camino de los estudiantes con menos recursos. Este es el sentido de la ley BERT, es el sentido de la subida de las tasas y es el sentido del recorte de las becas. Y nosotros llevamos muchísimos años defendiendo que la educación no es un concurso de talentos. Es un derecho que tienen todos los ciudadanos. No es posible que un estudiante con recursos pueda seguir sus estudios si obtiene un 5 y no pueda hacerlo un estudiante sin recursos que también obtenga un 5. Bajo el señor BERT, el alumno rico seguirá adelante con la misma nota de un alumno con menos recursos que será expulsado de la universidad. El objetivo probablemente es también bajar el número de estudiantes universitarios, pero lo hacen a costa de sacar de la universidad a los estudiantes con menos recursos. Vamos a lanzar una campaña en las redes sociales con la etiqueta Cámbiala al 11, en la que vamos a pedir a ciudadanos, ciudadanas, a la comunidad educativa, estudiantes, profesores, etcétera, ideas para cambiar esta ley. Esas ideas podrán formar parte del conjunto de enmiendas que el grupo socialista presente en las Cortes. De la misma manera, en este tercer apartado de la confrontación, de la discrepancia, tanto en los objetivos como en las políticas, podríamos situar la sanidad. El objetivo del Partido Popular es privatizar la sanidad y el nuestro es fortalecer la sanidad pública y universal. La política del PP conduce que ante la misma enfermedad unos tengan una atención distinta a otros y que quien tenga la buena atención sean aquellos que tengan más recursos. Unos con recursos tienen una atención mejor que otros sin recursos y los que no tienen papeles no tienen ninguna atención. Nuestro objetivo es que a la misma enfermedad le corresponda la misma atención, que la calidad del tratamiento no se mida en función de la cartera. Creemos que la enfermedad es una de esas cosas que nos iguala a todos y por lo tanto creemos que el tratamiento, que la atención, que la atención sanitaria debe ser igual para todos. Estas son divergencias de fondo que tienen que ver con los principios, con lo más básico, con el modelo de sociedad que cada uno tiene en la cabeza y que cada uno defiende. Es también el caso de la libertad de las mujeres. No vamos a permitir que las mujeres dejen de tener capacidad de decidir. No vamos a admitir ese retroceso histórico. Hemos luchado mucho por la igualdad de oportunidades en este país. Un país que fue en el pasado profundamente desigual. Lo hemos hecho mucho. Y si hay que volver a la lucha, volveremos. Y ahora estoy a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Buenos días. Yo quería preguntarle por el barómetro de la cadena SER que hemos conocido hoy. No sé qué opinión le merece a la número dos del Partido Socialista que esta formación se sitúe en el 22% de los votos y si temen la cercanía o la distancia cada vez más corta que se produce con Unión, Progreso y Democracia, solo a 4,3 puntos. No sé si hay alguna reflexión al respecto. Y luego también quería pedir una valoración sobre las palabras este fin de semana de José Ignacio Echan y del secretario de Sanidad del Partido Popular, diciéndole a Rubalcaba que está demonizando las clínicas privadas, pero que por la tarde, sin embargo, acude a ellas. No sé si también hay alguna valoración. Bueno, pues con respecto a las encuestas, lo hemos dicho muchas veces, las encuestas de voto cuando no hay nada que votar son interesantes, pero no pueden ser el criterio de acción política de un partido responsable. Nosotros no estamos trabajando para ganar en las encuestas. Las encuestas suben y bajan, pero creemos que la línea más recta hacia el voto de los ciudadanos es un proyecto político valiente, realista y riguroso, y en eso estamos. Y con respecto a las palabras del señor Echaniz, primero quiero recordar que este señor es el mismo que quiso cerrar los centros de atención primaria en los pueblos de su región. Y a mí no me interesa nada a qué médico vaya el señor Echaniz. Me interesa que deje de agredir a la sanidad rural. Y el PSOE no está en contra de la medicina privada, sino contra la privatización de la medicina pública. Está en contra de que la medicina pública sea convertida en un negocio privado. Con respecto al señor Rubalcaba, hace muchos años que se ha atendido en la Fundación Jiménez Díaz, que es un centro sanitario conceptado con la seguridad social. Para UPyD sirve la respuesta de que las encuestas de voto, cuando no hay nada que votar, son interesantes, pero no determinan la acción política de un partido responsable. Buenos días. Yo quería hacerle dos preguntas. Una que tiene que ver con el acuerdo, la PNL, que se va a votar mañana en el Congreso. Si ha habido negociaciones con el Partido Nacionalista Vasco y con Convergencia y Unión. ¿Cómo te dan el horizonte de la posibilidad de que mañana voten conjuntamente esa proposición no de ley? Y, en segundo término, quería saber la medida en que hoy el secretario general mantiene un nuevo almuerzo con secretarios generales del Partido Socialista. ¿Qué esperan de esta nueva reunión y, sobre todo, qué escollos faltan por solventar antes de llegar a un acuerdo con el PSC, si es que finalmente se va a llegar a un acuerdo con el PSC? Sí, bueno, la reunión con los secretarios generales de hoy completa, la que tuvimos el lunes pasado. El lunes pasado almorzamos con los secretarios generales, que son miembros de la Ejecutiva Federal y hoy almorzamos con todo el resto de secretarios generales que no forman parte de la Ejecutiva, porque nosotros lo que propugnamos hacia afuera lo hacemos dentro y creemos que es muy importante cuando se construye un modelo territorial hacerlo con todos y principalmente con los dirigentes territoriales. Nuestra aspiración es construir un modelo territorial que se ha compartido por todos los socialistas de España. Todavía hay muchos documentos que están llegando, hay distintos territorios que han enviado sus documentos para la reunión de hoy y quedan un par de semanas para concluir el trabajo. Pero nuestra opinión, después de la comida del lunes pasado, es que la base de acuerdo es muy amplia y espero que podamos mantener la misma opinión después del almuerzo de hoy, cuando hayamos compartido con el resto de secretarios generales el modelo que nosotros estamos dibujando. Por lo tanto, reuniones con los varones territoriales o con los secretarios generales para que el modelo que se componga sea un modelo compartido por todos. Sí, mis compañeros, en este caso el portavoz para la Comisión Mixta de la Unión Europea, Juan Moscoso, está trabajando con el PNV y con Convergencia y Unión para tratar de incorporar sus enmiendas que ya han presentado en el día de hoy. Sí, hola. Hoy hemos leído una información en la que, citando a fuentes de la Ejecutiva, piden a la Casa Real que haga sacrificios. Me gustaría preguntarle qué sacrificios tiene que hacer la Casa Real. Y, en segundo lugar, quería pedirle que me confirmara si mañana el señor Rubalcaba va a ir a la reunión de grupo en el Congreso. Y, bueno, qué va a decir a esas voces críticas que dicen que no se ha comunicado bien el acuerdo alcanzado con el PP. Gracias. Bueno, con respecto al asunto de los sacrificios, parece casi de perogrullo, ¿no? Todo el mundo está haciendo sacrificios en este país. Y es evidente que una monarquía como la española, que es una monarquía que siempre ha querido estar cerca, ¿no? Una monarquía democrática, una monarquía próxima a los ciudadanos, pues debe hacer también sacrificios, ¿no? No me corresponde a mí determinar cuáles, pero desde luego, de momento, incorporarse a la ley de transparencia, como hemos acordado la mayor parte de los grupos parlamentarios, ¿no? Y todo eso tendrá su desarrollo posterior. Pero, bueno, el mensaje es un poco que una monarquía de un país en crisis, pues debe hacerse cargo de la situación de crisis en la que está el país. Y con respecto a la presencia de Rubalcaba, así como tantas otras veces, ¿no? Rubalcaba participa en el pleno del grupo parlamentario para abordar la situación política en su conjunto. Por supuesto, hablaremos del pacto para el Consejo Europeo y estoy convencida de que el grupo parlamentario está absolutamente a favor de ese trabajo, ¿no? Que es un trabajo que, como les he explicado en la primera parte de mi intervención, es un trabajo en la defensa de una posición que para España es una posición determinante, ¿no? Para el futuro, si la Unión Europea no se mueve, a España le queda mucho que pasar, ¿no? Y es el momento de empujar en esa dirección. Beneficia a los intereses de España y, si beneficia a los intereses de España, hay poca discusión táctica que merezca la pena. Quería preguntarle respecto al acuerdo sobre el Consejo Europeo. Después de las imágenes que vimos de esa conversación entre usted y Soraya Rodríguez y Eduardo Madina en el patio del Congreso, ¿sí tienen confirmado que todas las partes, todos los diputados, todo el grupo socialista en el partido, no tienen, están todos de acuerdo con que el partido refleje ese acuerdo con el Gobierno respecto a temas europeos? Y quería preguntarle también por las informaciones que apuntan a la relación directa entre Kurtel y la Moncloa, en la época de Aznar, de sus acuerdos, esas facturas sobre viajes en la Moncloa, si, bueno, está más cerca la confirmación de esa relación del pago, de la financiación del Partido Popular. Bueno, con respecto a su primera pregunta le diré que, en fin, las interpretaciones ya se han hecho, importa poco lo que yo diga, pero en cualquier caso aquella fue una conversación entre personas que somos compañeros y además amigos, una conversación con total confianza en la que compartíamos la indignación por algún titular que no respondía en absoluto a la realidad. Me consta personalmente que el señor Madina respalda este acuerdo igual que lo respalda la mayor parte de los socialistas españoles y, desde luego, la dirección del partido. Es verdad que yo encuentro bastante normal que a la gente le preocupe un acercamiento a este gobierno, porque este es un gobierno que la gente siente como un gobierno muy duro, antisocial, que está poniendo patas arriba todo aquello que creíamos más o menos consolidado y que tiene que ver con la igualdad de los españoles. Pero entiendo la preocupación, es normal, no tiene nada de raro, pero nuestra explicación es esta, están por encima los intereses de España. Y nosotros siempre hemos trabajado para favorecer los intereses de España. En este caso, además, estos intereses son los que hemos venido defendiendo nosotros desde hace mucho tiempo. Digamos que Rajoy se ha movido hacia la socialdemocracia europea, esa es la realidad. Y por eso van a ser Hollande y Leta los principales aliados de Rajoy en este consejo. Así que yo comparto, comprendo la preocupación de mucha gente que se dice que hace el PSOE cerca del PP, cerca de este gobierno antisocial y que además tiene día tras día, y así respondo a su segunda pregunta, novedades sobre la relación del PP con una trama de corrupción muy extendida durante muchísimos años en muchos lugares del territorio. Que eso solo se arregla de una manera, ¿sabe? Es que se sienten y lo expliquen de una vez por todas. Hola, buenos días. A ver, yo tenía dos preguntas, una con relación a la Infanta y otra con relación a la privatización de la sanidad. Con relación a la Infanta, el Gobierno, parece que el viernes pasado, tras el Consejo de Ministros, como que quería derivar la culpa hacia el Partido Socialista, en la medida en que ocupaba el Gobierno en los años 2005, 2006, etc. Entonces, yo quería preguntarle primero cómo responde eso a esa implicación que parece que quiere hacer el Gobierno. Y en segundo término, si creen que puede ser comprensible o asumible incluso la tesis del Gobierno del error, ¿no? Habida cuenta de que parece que se han producido bastantes coincidencias, no hubo una paralela en la investigación de la Infanta, en fin, qué pudo haber pasado si tiene alguna hipótesis con el paso de los días. Y en segundo término, cómo valora el hecho de que el juez que ha imputado a la cúpula madrileña haya pedido una comisión regatoria para saber dónde se esconden el dinero o el gigante de la privatización sanitaria, que es Capio, en Madrid. ¿Cómo valora el hecho de que el juez haya pedido esto? Gracias. Bueno, pues con respecto a la privatización de la sanidad madrileña, ya saben ustedes que nosotros venimos defendiendo esa tesis, ¿no?, que ha habido una puerta giratoria, ¿no?, entre los administradores de la sanidad pública madrileña y las industrias o la empresa privada que se dedica a dar servicios en Madrid. Así que lo que ha hecho el juez nos parece pertinente, aunque, bueno, no solemos valorar los movimientos procesales de los jueces, ¿no? Y con respecto a la Infanta, no me consta en absoluto que el gobierno esté intentando echarnos la culpa de nada. En todo caso, les corresponde a ellos explicarlo, que expliquen primero lo que ha pasado. Yo no voy a hacer hipótesis, no me corresponde en absoluto hacer hipótesis, me corresponde en todo caso hacer preguntas y exigir explicaciones. Yo creo que es lo que deben hacer, ¿no?, dar explicaciones. Ya están tardando, ¿no?, en hacer una explicación lausible de lo que ha sucedido ahí, porque además estamos jugando con las cosas de comer, ¿no?, porque es la hacienda pública y los ciudadanos necesitan y deben tener la máxima confianza en la hacienda pública. Así que, por supuesto, le corresponde, vamos, le corresponde al señor Montoro, dar las explicaciones. Y ya le digo, ya está tardando. Nosotros hemos pedido su comparecencia urgente, estamos esperando a ver qué hacen. Sí, ustedes han puesto en marcha una campaña en contra de la ley BERT y el PP va a poner en marcha esta misma semana una campaña a favor de la ley BERT, que es para saber su opinión sobre este último extremo. Bueno, para empezar, visto lo visto, cualquier campaña que inicie el PP debería ser precedida de la pregunta quién la paga. Eso para empezar. En todo caso, lo que nosotros pensamos es que si el señor BERT se aplicara a sí mismo el criterio que quiere aplicar a los becarios, perdería inmediatamente su puesto en el Gobierno, porque este ministro no es que no llegue al 6,5. No llega a 6,5, ni al 5, ni al 4, ni al 3, ni al 2, ni al 1. Y eso no hay campaña que lo salve. Yo les sugiero al Partido Popular que en vez de gastarse dinero en una campaña para salvar al señor BERT, retire la ley BERT. Sí, buenos días. Le quería preguntar, después de la reunión del otro día en Moncloa entre Rubalcaba y Rajoy, en la que Rubalcaba ya se mostró dispuesto, abierto al diálogo ante la reforma de las Administraciones públicas que planteó Rajoy, le quería preguntar si ahora que conocen con más detalle este proyecto del Gobierno, ¿siguen manteniendo la misma posición de estar, en principio, abiertos al diálogo o si ya tienen algunos recelos al respecto? Gracias. Nosotros, desde el principio dijimos que, bueno, que nuestra actitud siempre es sentarnos en la mesa. Ya lo hicimos con las reformas de las Administraciones locales, aunque salimos un poco escaldados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Bueno, primero, desde luego, voluntad de diálogo. Sí, voluntad de diálogo siempre hay. Segundo, nosotros hemos hecho una propuesta en nuestra reforma de la Constitución, vamos a proponer cuando aprobemos el proyecto, ¿no?, en Granada. Una de las cosas que nosotros proponemos es que se clarifiquen las competencias entre el Estado central y las comunidades autónomas. Tal vez habría que empezar por ahí, ¿no?, porque da la impresión de que han empezado un poco la casa por el tejado. Primero habría que clarificar las competencias. Luego estamos hablando de dos cosas distintas, de la Administración general del Estado por una parte y de la Administración de las comunidades autónomas por otra. Bien, para este segundo asunto, que es central, capital, hay que obtener el concurso de las comunidades autónomas. También en esto me da la impresión de que han empezado la casa por el tejado. Tal vez era mucho más razonable sentarse antes con las comunidades autónomas, porque no se puede hacer esta reforma sin las comunidades autónomas y mucho menos se puede hacer esta reforma contra las comunidades autónomas. Así que somos más bien partidarios de que esto sea un trabajo de diálogo y acuerdo. Es verdad que a este Gobierno le resulta más fácil mandar que gobernar, ¿no?, y por eso lo que nos parece menos aceptable de todo lo que hemos escuchado estos días es lo que llamamos la amenaza Montoro. Esto que ellos han dicho nos parece una fórmula desastrosa de abordar la reforma de las Administraciones públicas. En todo caso, vamos a estudiar a fondo la propuesta, vamos a constituir un grupo de trabajo que coordinaré yo misma, donde estará la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, el responsable de política autonómica e institucional, Antonio Hernando, estará la portavoz de Administraciones públicas, Meritxel Batet, estará el responsable de política municipal, que tiene una larga experiencia en Administraciones públicas, Las Parzarrías, y habrá una persona delegada, digamos, por el Gobierno y el partido en Andalucía, Asturias y Canarias. Vamos a componer un grupo de trabajo para hacer un análisis en profundidad de esto que hasta ahora no deja de ser una auditoría de cómo están las cosas y algunas declaraciones de distintos responsables del Gobierno y del Partido Popular. Pero creemos que esto solo se puede hacer con diálogo y con voluntad de acuerdo. Desde luego no con imposición y mucho menos con amenazas. Bueno, yo ahora les voy a hacer un anuncio que tengo un particular deseo en hacer yo misma. Este domingo 30 vamos a conceder el primer premio Carmen Cerdeira. Carmen Cerdeira era una dirigente del Partido Socialista que murió en el año 2007. Fue la primera dirigente socialista miembro de la Dirección Federal del Partido que puso en marcha los grupos de trabajo con, fundamentalmente, con la diversidad, ¿no? Con personas de minorías étnicas y también fue la primera que trabajó con los grupos de gays y lesbianas dentro del PSOE. Esta semana es la semana del orgullo gay. Yo quería mucho a Carmen Cerdeira, por eso quería hacer el anuncio personalmente, era muy amiga mía. Vamos a entregar el primer premio Carmen Cerdeira a la diversidad, a las personas, instituciones que se han distinguido en su defensa por los derechos civiles, por la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación. Y el premiado será José Luis Rodríguez Zapatero por toda esa trayectoria y, en particular, por su apuesta decidida por los matrimonios entre personas del mismo sexo. Estos son los premios Carmen Cerdeira. Muchas gracias.